Porque arrancamos tu programa favorito Yo no creo que el amor sea una cuestión banal No, ya sé, pero al lado del número Y de hecho en este momento estoy en pareja con Amalia González Sí, sí, lo sé Me hubiera encantado que vengan los dos Venir a hacer los dos No, lo que sucede es que yo lo llamo profilaxis Y lo que tratamos de hacer es evitar el trabajo Que se mezclen nuestros trabajos Entonces usted está viniendo en este momento a Casa Rosada Yo la estoy recibiendo como Presidente de la Nación Y básicamente lo que yo hago es contestar Esto es, digamos, o sea Yo puedo disfrutar mucho la entrevista Y me siento honrado por su presencia Lo cual, digamos, lo manifiesto Gracias Pero es mi trabajo Es decir, yo entiendo mi responsabilidad Que en este momento también le estoy comunicando Todos me decían, preguntarle del amor Preguntarle de Amalia Pero bueno, evidentemente usted está en lo suyo Así y por más que esté enamorado y lo que sea Tiene al país acá y lo quiere liberar Y lo quiere ayudar Bueno, parece correctísimo Pero muchos quieren saber si es verdad Por ejemplo, que se lava la cabeza Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta luego Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher All the people ¡Gracias!